Hola a todos, yo soy el Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer unas palmeritas con tres ingredientes. Hoy vamos a hacer estas palmeritas, mirá que son re contra fácil, tres ingredientes, no vamos a amasar, no vamos a hacer nada. Vamos a utilizar una tapa de tartas que tiene que ser hojaldrada. Es importante cuando vayas al super a comprar la tapa de tarta que sea la hojaldrada y no la masa criolla porque si no, no te va a salir. De hecho, esta pequeña cargación, empezamos. Acá tengo la masa de tarta y lo que lo vas a hacer es tratar de estirarla con un poco de paciencia y cuidado para darle una forma rectangular. Yo te recomiendo que la saques 15 minutos antes de la heladera para que tome temperatura ambiente, entonces va a ser mucho más fácil porque si está muy fría la masa, obviamente no lo vas a poder hacer. Y ahí con paciencia la vas estirando de a poquito hasta tener la forma rectangular. Una vez que te quedo la masa más o menos rectangular, la vas a pincelar con manteca de retira. Puede ser margarina o mantequilla. Aceite no le pongas porque no te va a quedar rico. Yo te lo voy diciendo así. Apenas un poco. Y ahora por encima le vas a espolvorear un poco de azúcar. Obviamente la manteca es para que se pegue la azúcar a la masa. Ahora con las manos lo aplastas para que se pegue a la masa. Lo vas a dar vuelta y vas a repetir el mismo procedimiento. Pincelas con manteca de retira. Volvés a espolvorear con azúcar. Lo aplastas bien con la mano. Y ahora lo que vas a hacer es enrollarlo como si fuera un pionono. Con paciencia lo vas enrollando. Hasta llegar a la mitad. Y ahora hace lo mismo pero del lado opuesto. Y ahí cuando están unidas las aplastas bien con la palma de la mano. Ahora lo vas a cortar de un centímetro de espesor más o menos. Ahora pincelas una placa de horno con la manteca derretida. Ahora la vas colocando en una placa y la vas a aplastar otra vez. Vas a cocinar las palmeritas en un horno a 200 grados durante 20 minutos. Y a la mitad de cocción, es decir, a los 10 minutos las vas a dar vuelta para que también se doren del otro lado. Estos tiempos son aproximados. Capaz que es menos tiempo. Capaz que a los 5 minutos ya es tiempo suficiente. Entonces vos andas fijándote a los 5 minutos, abres tu horno y levantas una y está dorada, la das vuelta. Es un tiempo aproximado porque no todos los hornos tienen la misma temperatura. Así que a mitad de la cocción las vas a dar vuelta. Una vez que las sacas del horno, moves un poco las palmeritas porque si esto se enfría después te va a ser muy difícil despegarlas. Entonces ves, las vas moviendo de lugar y así cuando se enfrían es mucho más fácil despegarlas. Vieron que es recontra fácil hacer estas palmeritas porque simplemente enrollar la masa que la comparamos en el super. Porque hacer hojaldre es muy complicado. Entonces con esto nos facilitamos el gozocom. Pero, ¿sabes qué importa? Que yo me olvido de desactivar el teléfono. No es que lo haga a propósito. Así que a continuación vamos a probar las palmeritas. Acá está la palmerita, la B se ve bien. Porque yo creo que tengo que como que se desenfoca. Pero bueno, vamos a probar igual. Está cuadrada. Así que ya sabes, puedo hacer estas recetas porque es recontra fácil. Estoy hablando recontra rápido. Y estoy diciendo la palabra mucho re, ¿no? Está bien. ¿Qué más? Dale un like a este video. ¿Qué más? Podés hacerme más activo a preguntas por todas mis redes sociales. También tengo la página de internet que se llama matiachadero.com en donde están todas las recetas. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.